Vamos, vamos a darle la bienvenida rápidamente a Alex Orellana, director del Comité Cívico, para hablar acerca de la devolución de la planta generadora de San Jacinto a Tarija. Alex, muy buenos días, perdón, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Selma? Muy buenas tardes, Rodrigo, muy buenas tardes, y a toda la población que a través de su medio nos está escuchando. Contanos, a ver, ¿qué hay sobre este tema de la devolución de la planta generadora de San Jacinto a Tarija? Bueno, para nosotros como Comité Cívico es una alegría, tú sabes bien y la gente conoce que hace mucho tiempo se han venido peleando los diferentes Comités Cívicos, las diferentes personas que han pasado por el Comité Cívico siempre han colocado esto en el tema del mes Patrio y el mes de Tarija, más que todo en la agenda de abril, donde se ha pedido de que podamos tener nuevamente la empresa generadora de electricidad para los tarijayos. Yo creo que esto es una buena noticia para nosotros, y esperemos, esperemos ahora de que la población entienda de que esto va a beneficiar bastante, ya que puede haber una reducción, y tiene que haber una reducción en el sistema eléctrico, porque ya no vamos a ser nuestros intermediarios, sino, más al contrario, vamos a generar, y lógicamente es una tarea muy ardua para aceptar, eso hay que ponderar. Creemos que la gobernación, el gobierno que actualmente han hecho estas buenas tareas, y bueno, eso hay que ponderar. Pero ya está consolidado esto, o sea, ya está definido o están en negociación. A lo que ha llegado la información del Comité Cívico es que está consolidado, puesto de que ya están todas las tratativas, y esperemos de que en las próximas semanas ya nuestras autoridades puedan dar directamente a la población la información, y eso va a ser gratificante, ¿no? Porque tanto se ha luchado y tanto se hable el tema eléctrico, tenemos muchos problemas en el sector, y yo creo que esto va a ayudar bastante a la población, más que todo en el tema económico, en la situación que se encuentra. Bueno, ojalá que sí, ojalá que sí, si se concreta eso, pues bien, bienvenido. Más bien, si los ves al ministro de Energía y a la otra gente, diles que también, ¿sabes qué hay que plantearles? Yo sé que se está haciendo, pero hay que plantear fuerte también que no paguemos el interconectado nacional, Alex. Yo siempre pido la explicación, pido que me expliquen y me den una explicación coherente por qué el único departamento de Tarija que paga el interconectado al sistema eléctrico del país es Tarija. Entiendo yo, que me desmientan si estoy equivocado, por favor, pero entiendo yo que en ningún otro departamento se ha dado este caso, que solo los tarijeños, nosotros con nuestra plata estamos pagando el interconectado, mientras en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, el Beni, paga el estado boliviano. Bueno, entonces esas cosas no las entiendo realmente. Yo creo que también esto de esta devolución de esta planta, Alex, me alegra mucho, es una reivindicación que se consigue, pero también tenemos que lograr temas como el del interconectado. Sí, Rodrigo, tienes toda la razón. Justamente cuando nosotros ingresamos al comité cívico hemos visto varios príos petitorios donde está el interconectado, porque es una situación que, aparte de reivindicarnos, tiene que haber una deuda histórica a la cual tenemos. Yo creo que ahora nuestras autoridades están para poder solucionar. Sabemos que el tiempo es corto, estamos en una etapa eleccionaria, en una etapa de votación, donde todos van a empezar a prometer, pero bueno, esperemos que los candidatos, esperemos que las autoridades que van a ser elegidas puedan comprometerse con el pueblo de Tarija y dar esa solución que tú lo estás planteando, Rodrigo, y que quede aquí como un archivo donde Rodrigo y el comité cívico están pidiendo que las autoridades puedan poner sus buenos oficios a través de este pedido que es el interconectado y que solamente el departamento de Tarija lo tiene y no así los demás departamentos. Yo creo que es una lucha que tenemos que emprenderla, una lucha que no hay que desmayar y esperemos que las autoridades puedan hacer de que esto sea posible. Inexplicable, inexplicable este tema. Y bueno, varias otras reivindicaciones, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de la deuda de San Jacinto, que se condonó a Bolivia, pero Tarija le sigue pagando a Bolivia, como si no se hubiera condenado, o condonado, es decir, a las autoridades del gobierno central me refiero. Bueno, Alex, una alegría este tema de esta planta que va a volver a Tarija, como dices vos, ojalá que además, a ver, también hay que decir, bien que vuelva, ahora no sé si Cetar, quien la administrará, por favor, sin burocracia, que los gastos no se eleven, por favor, bien administradita, con eficiencia. Bueno, ahí está Alex, gracias. Un abrazo, Rodrigo, y bueno, esperemos que, como tú lo has dicho, esto ayude a la población en el tema tarifario, ya que la gente se ha quejado bastante de Cetar, y creo que ahora tiene la oportunidad muy grande nuestras autoridades para poder ayudar a la población en esta situación que estamos pasando. Muchas gracias y un abrazo, Pablo. Gracias a vos, Alex.